Más o menos jueves o miércoles, no sé, ¿las autoridades de allá no pudieron hacer nada o prever para que no se esté presentando este problema a vísperas de las elecciones? Este no es un tema electoral. El tema de que un grupo de ciudadanos decida salir a las calles o contestar, o finalmente un grupo de ciudadanos que decían reunirse, no es un tema electoral. Y tampoco es un tema que pueda preverse, salvo que finalmente no inteligente la policía lo haya previsto. Sin embargo, este tema... Claro, nos referimos al tema de que estos reservistas ya estaban amenazando, incluso con sus lanzas tenemos información de que ya en las calles están bloqueando e interrumpiendo el libre tránsito. A ese punto nos referimos a vísperas de las elecciones. Bueno, de los reportajes que yo he podido observar, tanto de los canales locales como del MED Nacional, no ha existido ese tipo de actos. En todo caso, pues, de ellos no hemos sido informados, solamente hemos sido informados de una marcha que han efectuado ellos, de unos reclamos que no son de competencia en este jurado electoral especial. Y vuelvo a repetir, esto no es un tema electoral. Esto es un tema que compete a seguridad y por ende, pues, es probable que tanto la Comisaría como la Fiscalía de Usapampa lo estén manejando. Pero vamos a volver a repetir, este hecho no puede ensombrecer el proceso electoral que nosotros no lo hemos organizado y ODP lo está ejecutando de manera transparente. En consecuencia, estamos invitando a la población que, estando garantizada tanto la seguridad como, finalmente, el resguardo de los locales de votación, acudan normalmente a esta votación. Eso es todo, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias.